volumen 2 capítulo 35 junio 14 de 1899 expectación jesús quiere castigar esta mañana el amantísimo jesús no venía y en mi interior iba pensando cómo es que no viene que hay de nuevo ayer vino frecuentemente y hoy ya es tarde y no se hace ver aún qué dolor cuánta paciencia se necesita con jesús todo mi interior me parecía que se levantara en armas porque querían a jesús y me hacían una guerra que me daba penas de muerte la voluntad como superior a todo buscaba poner paz con persuadir a mis sentidos inclinaciones deseos afectos y a todo el resto de aquietarse porque jesús debía venir así después de un largo penar jesús ha venido trayendo una taza en la mano llena de sangre coagulada putrefacta y pestilente y me ha dicho mire esta taza de sangre la derramaré sobre el mundo mientras así decía ha venido la mamá la virgen santísima y junto con ella mi confesor y pedían a jesús que no lo derramará sobre el mundo sino que me la hiciera beber a mí el confesor le ha dicho señor en que aprovecha tenerla como víctima si no quieres derramarla sobre de ella absolutamente quiero que la haga sufrir y perdones a la gente la mamá lloraba e insistía ante jesús y ante el confesor para que no desistiera de rogar hasta que jesús no se hubiera contentado con aceptar el cambio jesús insistía en que la quería derramar sobre el mundo sobre todo el mundo y parecía que se enfadaba yo me veía toda confundida no sabía decir nada porque era tanto el horror que se sentía al ver aquella taza llena de sangre tan espantosa que daba estremecimiento en toda la naturaleza que sería el beberla sin embargo estaba resignada porque si el señor me la hubiera dado la habría aceptado quien puede decir además los castigos que se contenían en aquella sangre si el señor la derramar en el mundo precisamente desde este día parece que tiene preparada una granizada que hará mucho daño y parece que debe continuar los días siguientes después jesús parecía un poco más calmado tanto que parecía que abrazaba al confesor porque le había rogado en aquel modo pero sin llegar a ninguna determinación si la debe derramar sobre las gentes o no así ha terminado dejándome una pena indescriptible por lo que podrá suceder volumen 3 capítulo 82 junio 14 de 1900 efectos de la cruz encontrándome no poco sufriente mi adorable jesús al venir toda me compadecía y me ha dicho hija mía que tienes que sufres tanto déjame aliviarte un poco y pero jesús estaba más sufriente que yo así me ha dado un beso y como estaba crucificado me atrajo fuera de mí misma y ha puesto mis manos en las suyas mis pies en los suyos mi cabeza apoyada sobre la suya y la suya sobre la mía como estaba contenta al encontrarme en esta posición si bien los clavos y las espinas de jesús me causaban dolor eran dolores que me daban alegría porque eran sufridos por amor a mi amado bien es más hubiera querido que aumentaran también jesús parecía contento de mí porque me tenía en aquel modo atraída a él me parecía que jesús me consolaba y yo era consuelo para él entonces en esta posición hemos salido fuera y habiendo encontrado al confesor enseguida pedí por sus necesidades y le he dicho al señor que se dignara hacer oír al confesor como es dulce y suave su voz Jesús para contentarme se dirigió a él y le habló de la cruz diciéndole la cruz absorbe en el alma mi divinidad y la asemeja a mi humanidad y copia en sí misma mis mismas obras después hemos continuado girando otro poco y oh cuántas escenas dolorosas que traspasaban el alma de lado a lado las graves iniquidades de los hombres que ni siquiera se doblegan ante la justicia al contrario se arrojan con mayor furor como si quisieran dar dobles heridas por cada herida y la gran miseria que ellos mismos se están preparando entonces con suma amargura nuestra nos hemos retirado Jesús Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma volumen 12 capítulo 12 junio 14 de 1917 por cuanto más el alma se desnuda de sí tanto más Jesús la viste de él continuando mi habitual estado estaba rogando a mi amable Jesús que viniera en mí a amar a rezar a reparar porque yo no sabía hacer nada y el dulce Jesús movido a compasión por mi nulidad ha venido quedándose conmigo a rezar amando y reparando junto conmigo y después me ha dicho hija mía por cuanto más el alma se despoja de sí tanto más la ha visto de mí por cuanto más cree que no puede hacer nada tanto más obro yo en ella y hago todo siento que la criatura pone en acto todo mi amor mis oraciones mis reparaciones etcétera y para hacerme honor a mí mismo veo qué cosa quiere hacer amar voy a ella y amo junto con ella quiere rezar rezo junto con ella en suma su despojarse de sí y su amor que es mío me atan y me obligan a hacer junto con ella lo que quiere hacer y yo doy al alma el mérito de mi amor de mis oraciones y reparaciones y consumo contento mío siento repetir mi vida y hago descender el bien de todos los efectos de mi obrar porque no es de la criatura que está escondida en mí sino mío volumen 12 capítulo 51 junio 14 de 1918 Jesús la reprende por no escribir todo continúo una tarde después de haber escrito mi dulce Jesús ha venido y me ha dicho hija mía cada vez que escribes mi amor recibe un pequeño desahogo un contento de más y me siento más atraído a comunicarte mis gracias sin embargo debes saber que cuando no escribes todo o bien pasas por alto mis intimidades contigo sobre el desahogo de mi amor yo me siento como traicionado porque en ese desahogo de amor en esas mis intimidades contigo yo buscaba no sólo atraerte a ti a conocerme y amarme más sino también a aquellos que habrían leído mis intimidades de amor para recibir también de ellos un amor de más y no escribiéndolo tú este amor no lo tendré y por eso yo quedo como contristado y traicionado y yo ah Jesús Jesús mío se necesita un esfuerzo para poner en el papel ciertos secretos e intimidades contigo parece que se quiere salir del orden de los demás y Jesús ah sí esta es la debilidad de todos los buenos que por humildad por temor me niegan el amor y ocultándose ellos quieren ocultarme a mí en cambio debería manifestar mi amor para hacerme amar y yo permanezco siempre el Jesús traicionado en el amor aún por los buenos volumen 17 capítulo 2 junio 14 de 1924 importancia del orden en estos escritos Dios es orden la belleza la belleza del alma que obra en el querer supremo esta mañana mientras me encontraba en mi habitual estado no sé si fue sueño veía a mi confesor difunto y me parecía que tomaba alguna cosa torcida de dentro de mi mente y la reparaba y la enderezaba yo le he preguntado por qué hacía eso y él me ha dicho he venido para decirte que seas atenta al orden porque Dios es orden y basta una frase una palabra de lo que te dice el Señor que no esté en el orden y podrá suscitar dudas y dificultades en quien pueda leer lo que escribes sobre su adorable voluntad yo al oír esto he dicho ¿acaso sabe usted que he escrito cosas desordenadas hasta ahora? y el confesor no no pero sé atenta para el futuro haz que las cosas que escribes sean claras y simples como te las dice Jesús y nada omitas porque basta una pequeña frase una palabra que falte de las que te dice Jesús o que las escribas diversamente para que falte el orden porque esas palabras servirán para dar luz para hacer comprender con más claridad y para ligar el orden de las verdades que el buen Jesús te manifiesta tú eres fácil a omitir algunas pequeñas cosas mientras que las cosas pequeñas unen a las grandes y las grandes a las pequeñas por eso sé atenta en el futuro para que todo esté ordenado dicho esto ha desaparecido y yo he quedado un poco pensativa después estaba abandonándome todo en el santo querer divino y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía cómo es bello ver a un alma obrar en mi voluntad ella sumerge su acción su pensamiento su palabra en mi voluntad es como una esponja que impregnándose de todos los bienes que el querer supremo contiene se ven en el alma tantos actos divinos que irradian luz y casi no se sabe distinguir si son actos del creador o de la criatura y como se han impregnado de esta voluntad eterna han absorbido en ellos la potencia la luz y el modo de lograr de la majestad eterna mírate cuán bella te ha hecho mi querer y no sólo esto sino que en cada acto tuyo me encierro a mí mismo porque encerrando a mi querer todo encierras yo me he mirado y oh cuánta luz salía pero lo que más me ha impresionado y dado gusto ha sido ver a mi Jesús encerrado en cada acto mío su voluntad lo aprisionaba en mí volumen 26 capítulo 16 cuentas con Jesús el alma banco de la divina voluntad recuerdos inolvidables el edén estaba siguiendo mi giro en el Fiat Supremo y mi pequeña mente habiendo llegado al Edén estaba diciendo majestad adorable vengo ante ti para traerte el modesto interés de mi te amo te adoro te glorifico te agradezco te bendigo para darte mi pequeño interés porque me has dado un cielo un sol un aire un mar una tierra florida y todo lo que has creado para mí tú me dijiste que cada día querías hacer las cuentas conmigo y recibir este mi modesto interés para estar siempre de acuerdo y tener al seguro en el banco pequeño de mi alma toda la creación dada a mí por ti como pequeña hija de tu querer pero mientras esto hacía el pensamiento me ha dicho pero cómo puedes tú satisfacer un interés tan grande y además qué gran cosa es tú te amo te adoro te agradezco mientras esto pensaba mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho hija mía esto fue un acuerdo entre yo y tú que yo ponía en el banco de tu alma toda la creación y tú deberías darme el interés de llenarla con tu te amo te adoro te agradezco y como te vi abrumada por un capital tan grande y temiendo que quisieras rechazarme el grandón yo para darte valor para recibirlo te dije me contento con un modesto interés y haremos cuentas todos los días aquí en el Edén así estaremos de acuerdo y siempre en paz y tú no estarás preocupada porque tu Jesús ha puesto en tu banco un capital tan grande y además no sabes tú el valor de un te amo dicho en mi divina voluntad ella llena el cielo el sol el mar el viento donde quiera extiende su vida así que conforme tú dices tú te amo te adoro y todo lo demás que puedes decir mi fía extiende tu te amo en el cielo y tu te amo se hace más extenso que el cielo tu te adoro se extiende en el sol y se hace más ancho y más grande que su luz tu te glorifico se extiende en el viento y gira por el aire toda la tierra y sus gemidos las ráfagas de viento ahora acariciadoras ahora impetuosas dicen te glorifico tú te agradezco se extiende en el mar y las gotas del agua y los serpenteos de los peces dicen te doy las gracias y yo veo el cielo las estrellas el sol el mar el viento llenos de tu te amo de tus adoraciones y similares y digo como estoy contento de haber puesto todo en el banco de la pequeña hija de mi querer porque ella me paga el interés querido por mí y como vive en él me da un interés divino y equivalente porque mi fía extiende sus pequeños actos y los vuelve más extensos que toda la creación y yo cuando te veo venir al edén para darme tu modesto interés te miro y veo en ti a mi divina voluntad duplicada una en ti y la otra en mí mientras es una y me veo pagar el interés por mi misma voluntad y yo quedo satisfecho y yo como estoy contento al ver que mi fía ha dado virtud a la criatura para hacerla duplicar mi voluntad para hacerla satisfacer a su creador hija mía cuántas cosas inolvidables hay en este edén aquí nuestro fía creó al hombre y desahogó tanto en amor que a torrentes se vertió sobre de él tanto que oímos aún el dulce murmullo con el cual nos volcamos sobre de él aquí comenzó la vida de nuestro fía en la criatura y el dulce y querido recuerdo de los actos del primer hombre hechos en él estos actos existen aún en nuestro querer y son como prendas que él renacerá para volver a tener el reino de nuestro fía en este edén está el doloroso recuerdo de la caída del hombre la salida que hizo de nuestro reino oímos aún los pasos cuando salió de nuestro fía divino y como este edén le había sido dado a él a fin de que viviera en él por eso fuimos obligados a ponerlo fuera y tuvimos el dolor de ver la obra a nosotros más querida sin su reino errante y dolorido nuestro único alivio fueron las prendas de sus actos que quedaron en nuestro querer estos daban los derechos a la humanidad para reentrar al lugar de donde salió he aquí porque te espero en el edén para recibir tu modesto interés para renovar lo que hicimos en la creación y recibir la correspondencia de tanto amor no correspondido por las criaturas y para encontrar un amoroso pretexto de dar el reino de nuestra divina voluntad por eso quiero que también a ti te sea querido este edén a fin de que nos pidas nos apresures para que regrese el principio de la creación la vida de nuestro fiat en medio de la familia humana volumen 34 capítulo 11 junio 14 de 1936 Dios y su voluntad su voluntad con la creación su voluntad con los seres celestiales su voluntad en desacuerdo con la humana familia el querer divino con fuerza potente me llama en el mar interminable de su voluntad y oh como se está de bien en ella cuantas sorpresas cuantas cosas bellas se comprenden las cuales producen alegrías infinitas vidas divinas amor que jamás dice basta pero lo que más felicidad da es ver y sentir que todo es voluntad divina toda la creación forma un solo acto de querer supremo pero mientras mi mente se perdía en hecha el dulce Jesús haciéndome su breve visita con un amor indecible me ha dicho hija bendita de mi querer tú debes saber que a la cabeza del reino de mi divina voluntad está Dios mismo nuestra divinidad no hace otra cosa que un acto continuo de nuestra voluntad no hacemos jamás la voluntad de ninguno sino siempre la nuestra la corona de nuestros atributos son dominados por nuestro fiat su reino está dentro de nosotros y se extiende fuera de nosotros en nuestra inmensidad en nuestro amor potencia y bondad en todo así que para nosotros todo es voluntad nuestra en segundo lugar viene la creación cielos soles estrellas vientos aguas también el pequeño hilo de hierba no hacen otra cosa que un acto continuo del fiat entre ellas y nosotros hay un acto de respirar nosotros emitimos el respiro de nuestra voluntad y la creación lo recibe y emitiendolo nos da el respiro que le habíamos dado esto es todos los efectos que ha producido nuestra voluntad respirada en ella y se une a nuestro acto único cuánta gloria y honor nos recibimos cómo viene exaltado nuestro ser supremo sólo porque hacemos respirar nuestra voluntad a toda la creación y ella nos regresa el respiro que le habíamos dado hay tal unidad de voluntad con toda la creación que todo lo que sale y entra forma un solo acto de voluntad suprema y la multiplicidad y diversidad de las cosas que se ven y suceden no son otra cosa que los efectos que produce el único y solo acto nuestro porque nuestro fiat no se cambia jamás ni está sujeto a mutarse toda su potencia está en esto hacer un acto solo para poder producir todos los efectos posibles e imaginables en tercer lugar vienen todos los ángeles santos y bienaventurados de la patria celestial ellos giran en torno a nuestro ser supremo y respiran la fuerza la santidad el amor las alegrías infinitas las felicidades sin número del querer divino forman una sola vida con él esta vida la sienten dentro como vida propia la sienten por fuera en la cual les lleva el océano siempre nuevo de las felicidades divinas pero uno es el acto que se forma en el cielo voluntad divina uno el respiro una sola cosa se quiere voluntad divina si jamás sea en el cielo pudiera entrar un solo acto un solo respiro que no fuera voluntad divina la patria celestial perdería todo el encanto lo bello el atractivo del que está investida pero esto no puede ser ve entonces que toda la supremacía la tiene mi fiat los bienaventurados con solo respirarlo quedan llenos de mares de alegrías y felicidad incomprensible y mientras emiten el respiro nuestra divinidad siente la felicidad que gozan todos los santos y todos magnificamos nuestro querer supremo como principio fuente origen de todos los bienes el cuarto lugar viene la familia humana ella gira en torno a nosotros pero como su voluntad no es una con la nuestra nos respiran nuestro querer que pone el orden la santidad la unión la armonía con su creador y por eso quedan esparcidas desordenadas y como extraviadas de nosotros son seres infelices la paz la felicidad la abundancia de los bienes están alejadas de ellos y todo el mal viene de que nuestra voluntad no es la de ellos no nos respiramos recíprocamente y esto impide la comunicación de nuestros bienes la perfecta unión con nuestro Ente Supremo nuestra mano creadora que debía formar su obra maestra y la más bella en cada criatura es detenida porque falta nuestra voluntad no encuentra sus almas que se presten adaptables para volver factible nuestro arte divino donde falta nuestro querer no sabemos qué hacer con aquella criatura esta es la causa por la que suspiramos tanto que reine nuestra divina voluntad y forme su vida en ellas porque nuestra obra creadora está impedida nuestros trabajos suspendidos la obra de la creación está incompleta y para obtener esto una debe ser la voluntad del cielo y de la tierra una la vida uno el amor uno el respiro y este es el más grande bien que queremos dar a las criaturas tenemos que hacer todavía tantas obras bellas pero el querer humano nos impide el paso ata nuestros brazos e inmoviliza nuestras manos creadoras por eso quien quiere hacer nuestra voluntad y vivir en ella nos da el trabajo y hacemos de ella lo que queremos ahora tú debes saber que en cuanto la criatura se decide a vivir de voluntad divina asegura su salvación su santidad nosotros estamos en ella como en nuestra casa y su voluntad nos sirve como materia en la cual en cada acto suyo pronunciamos el fiat para formar nuestras obras dignas de aquel que la habita hacemos como un rey que se sirve de las piedras grava ladrillos y cal para formarse una suntuosa morada real de dejar atónito a todo el mundo pobre rey si no tuviera las piedras los materiales necesarios para formarse la morada real con todo y que tuviera toda su buena voluntad y monedas para gastar para formarlo faltando las materias primas quedaría sin palacio así somos nosotros si nos falta la voluntad del alma con toda nuestra potencia y voluntad que tenemos faltándonos la materia no podemos formar en el alma la bella morada digna de ser nuestra habitación por eso cuando la criatura nos da su voluntad y toma la nuestra estamos al seguro encontramos todo a nuestra disposición cosas pequeñas y cosas grandes cosas naturales y cosas espirituales todo es nuestro y de todo nos servimos para hacer obrar nuestro fiat omnipotente y como nuestra voluntad no sabe estar sin sus obras hace el llamado de todas sus obras en la morada que con tanto amor se ha formado en la criatura se rodea de todas las obras de la creación cielos soles estrellas le hacen homenaje ponen en orden en ella todo lo que yo hice en la redención mi vida mi nacimiento mis lágrimas infantiles mis penas y oraciones todo donde está mi voluntad nada debe faltar porque todo de ella ha salido por lo que con derecho todo es suyo y por eso donde ella reina forma la concentración de todas sus obras y oh las bellezas el orden la armonía los bienes divinos que se ven en esta criatura los cielos quedan estupefactos y todos admiran el amor la potencia de la divina voluntad y temblorosos la adoran por eso déjate trabajar por ella y ella hará cosas grandes de hacerte asombrar además de esto nuestro amor nuestra eterna sabiduría ha establecido todas las gracias que debemos dar a la criatura los grados de santidad que debe adquirir la belleza con que debemos adornarla el amor con el que nos debe amar y los mismos actos que ella debe hacer donde reina nuestro fiel todo viene realizado el orden divino está en pleno vigor ni siquiera una coma es cambiada nuestro obrar está en plena armonía con las obras de la criatura y yo como nos deleitamos y cuando le hemos dado nuestro último amor en el tiempo y ella ha cumplido el último acto nuestro de voluntad divina en su vida mortal nuestro amor le dará el vuelo a la patria celestial y nuestra voluntad la recibirá en el cielo como triunfo de su voluntad obrante y conquistadora que con tanto amor conquistó sobre la tierra así que su último acto será la desembocadura que hará en el cielo para dar principio en nuestra voluntad felicitante que no tendrá jamás fin en cambio donde no reina nuestro querer el orden divino no existe cuantas obras nuestras rotas y no efectuadas cuantos vacíos divinos y llenos tal vez de pasiones de pecados no hay belleza sino deformidad de dar piedad por eso sé atenta y es que nuestro querer reine y viva en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.